Ayotzinapa, es mi menio. Ayotzinapa, ¿qué? Es terrible. Si me permites nada más recordar, tocamos el tema, lo revisaste, fijaste un punto de vista y te fuiste, te habrás ido al 10 para las 9, al 5 para las 9, como todos los miércoles, y a las 9 y 5 lanzaron esa camioneta de la Comisión Federal de Electricidad contra una puerta de Palacio Nacional, y al día siguiente, por otras causas, por otras razones, o no sé qué, en la zona Chilpancingo-Tistla, la Policía Estatal de Guerrero mata a un normalista. Sí, no hay conexión entre los dos hechos, ninguna conexión. Eso es importante establecerlo con toda claridad. No es... Yankee participó en el atentado y al otro día lo mata. Eso hay que, primero, borrarlo. Es una cosa totalmente fortuita, desafortunada. Más bien, desafortunada. Desafortunada y fortuita, no hay conexión. Eso es preciso aclararlo. Segundo, es un hecho terrible, condenable. ¿Por qué? Porque murió un muchacho, un estudiante, otro. Lo mataron. Lo mataron. Lo mató un policía estatal. Y se fugó el policía estatal. Entonces, ¿a mí qué me pasa con Ayotzinapa? Yo he visto... Hay dos funcionarios desaparecidos, involucrados... Aparecieron ayer. Ya aparecieron. Aparecieron ayer en la tarde. Los dos agentes de la Fiscalía General de la República aparecieron ayer en la tarde. ¿Por qué hay que decir que toda la gente de la Comisión Nacional de Búsqueda y todos los que están en Iguala, en Chilpancingo, haciendo la investigación y buscando en las sierras a los muchachos, tienen precio en su cabeza por el crimen organizado? Yo escuché una vez a uno de estos funcionarios metido en una fosa clandestina. Decirle a los padres, perdóneme, señor, con todo respeto. Nosotros no desaparecimos a sus hijos. Nosotros los estamos buscando. Y yo quiero dejar eso muy claro. Sí ha habido un esfuerzo por encontrar a los muchachos. No se pueden encontrar. Fracasa todo contra una gigantesca operación de encubrimiento. Fueron muy eficientes. No los desaparecedores fueron muy eficientes quienes encubrieron la acción. Por razones políticas, por banalidad, por lo que tú quieras. ¿Por qué no se reconocieron los hechos tal y como fueron en el mismo instante en que ocurrieron? Eso, si las cosas fueron así, ya ocurrieron el pigmenio. Luego pasaron cinco años de este gobierno y mira dónde estamos. Porque no se puede encontrar, porque falta una sola cosa. ¿Dónde están los muchachos? Y porque las investigaciones a donde han conducido no llevan a la satisfacción de los padres y de quienes los defienden. No están de acuerdo en la versión que se ha establecido de los hechos. Y sobre todo, hay una realidad palmaria. No aparecen los muchachos. ¿Dónde están los 43? Se han identificado dos cuerpos. Sí, sí. Y mientras eso no suceda, que es una muy mala noticia. Ya lo dijo el GIEI. No hay ninguna evidencia de que estén vivos. Fracasó el GIEI. Lo dijo el propio Alejandro Encinas. Lo dijo Alejandro. En sus últimos mensajes como subsecretario. Lo dijo Alejandro, lo dijo el GIEI. Los sostienen las evidencias. No están vivos. Pero el movimiento sigue. Y ahí están. El movimiento sigue. Y muy enojados. Y hay que insistir. El movimiento ha tenido un respaldo popular importante. Y ese respaldo es básicamente base obradorista. Básicamente. Pero queda la imagen de que van y rompen una puerta del Palacio Nacional con López Obrador ahí adentro. Contra él fue la protesta. No la rompieron. La protesta fue porque están pidiendo un diálogo que dicen, y nos lo dijeron aquí, el gobierno no les quería dar o no les quiere dar. Por eso fue la protesta de hace ocho días. Pidiendo diálogo con el gobierno, diciendo es un gobierno que ya no nos quiere escuchar. Y el presidente está diciendo, sí los quiero escuchar a ustedes. Y en veinte días. ¿Por qué? Porque están en una fase posterior. Porque tiene que entregar resultados para poder hablar con ellos. En eso están. Y sabes que, se encuentra un fragmento de hueso. El fragmento de hueso se manda a Innsbruck. Tardan quince días. Y a veces dicen, no tienes suficiente carga de ADN para serio. Y eso sucede. Y los fragmentos a veces son microscópicos. Sí, sí, sí. O sea, la tarea de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue completada con una eficacia siniestra y enorme. Lo lograron. Y encima de la acción de los asesinos y desaparecedores está la acción de los encubridores. Y he hablado aquí muchas veces de lo que me parece absolutamente perverso. Como aparecer los restos de uno para desaparecer a 42. Eso no se puede olvidar. No, no, no se olvida. Pero hay un problema y hay una crisis hoy. Y muy grave. Viste lo que ocurrió ayer en Chilpancingo. Sí, fue en Chilpancingo. Y va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo. Y mi única pregunta es. Esta violencia que se está produciendo. No se produjo en el periodo de Peña Nieto. Sí se produjo. No lanzaron un ataque. Quemaron las puertas del Palacio Nacional el 26 de noviembre. Las rociaron con cuetones y tal. De 2014. Pero no les aventaron un... ¿Y qué pasó? Rompen la puerta del Palacio, entran al Palacio y se retiran. No había nadie. Su objetivo, supongo, no era seguir avanzando. Pues su objetivo... Era dejar esa imagen. O el objetivo era, más que esa imagen, la imagen de la represión. Ah, eso no lo sé. La imagen de la represión y la imagen de la... ¿Hay un sinapa pidiendo que lo reprime el gobierno del observador? No, no es pidiendo. Mostrando el cariz represivo de un gobierno que le cierra las puertas. Te rompo la puerta y me reprimes y demuestro. Y eso no se produjo. El hecho fue grave, pero hubiera sido más grave si hubiera habido heridos y quizá un muerto. Desgraciadamente ese muerto se produce unos días después, en circunstancias totalmente separadas, que no tienen vinculación. Y por un agente de la policía estatal. Por un asesino, al que hay que capturar y procesar. Y eso ha dicho el presidente. No va a haber impunidad. No va a haber impunidad. Y ha dicho una cosa más grave. Esto muestra el nivel de descomposición general. Pues sí, imagínate la primera, y lo viste, tres horas después del asesinato, los secretarios de gobierno de Guerrero, y el secretario de gobierno de Guerrero y el jefe de la policía, dicen, repelimos un ataque, nos dispararon los jóvenes. Lo que es a juzgar por la información con la que se cuenta una semana después, fue una gran mentira. Fue una gran mentira. Una gran mentira salida de un gobierno. Ahora tú mismo, en tu reportaje de ayer, Bidulfo explica que Yankee se espantó y dio la vuelta y hubo una operación. Sí, sí, sí. Yo me refiero a lo que dijo la autoridad de Guerrero. Nos atacaron. Sí. Esa fue la versión que soltaron. Viene la investigación y vamos a ver a dónde llega la investigación. Vamos a ver a dónde llega la investigación. Lo que yo tengo claro es que este gobierno ha hecho todos los esfuerzos por encontrarlos. Y no hablo solamente de los altos mandos de la presidencia de la República. Hablo de la gente que está en el terreno y que arriesga la vida todos los días por encontrar a los 43. Porque arriesgan la vida. Porque entrar a cualquier zona. Sí, 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 sí. Eso es muy serio. Y además hay la decisión de que no se sepa la verdad. Y han matado a muchas personas que tenían conocimiento o podían señalar a los culpables. Hay un caudal de asesinatos en torno a Ayotzinapa. A lo largo de todos estos años. Se ha sepultado con sangre. Terrible. Qué triste, ¿no? Hay un gobierno que se esforzó por ocultar los hechos. En este gobierno se ha intentado resolver. No se ha encontrado en lo mero principal. Lo mero principal es decir, aquí están sus hijos, señoras y señores. Pero mira dónde. ¿Dónde están las cosas? Y insisto, la única noticia que se puede dar es una noticia horrible. Es una muy mala noticia. Tenemos un procurador general de la república preso. Dos generales. Eso es inédito. Yo tengo memoria de un general de Gutiérrez Rebollo. Nunca de un procurador. Hoy hay dos generales del ejército y un procurador presos. Pero mira dónde están las cosas hoy. Mira dónde están las cosas hoy. Insisto, insisto, el problema fundamental es el éxito. Dos crímenes, la desaparición y el encubrimiento. Ambos crímenes. Uno de los crímenes está... Hay castigados, hay gente señalada, hay gente presa. El segundo crimen, todavía no. El crimen de Estado. El encubrimiento. Bueno. Pues muchas gracias, Epigmenio. Nos están recordando de la producción. Dos años hoy. Estás cumpliendo dos años aquí al aire. Bueno, dos años y aquí estamos. Aquí estamos. Y creo, lo más importante de todo, no es que discutimos quién gana la discusión, pero creo que todas esas personas que dijeron que no volverían a escuchar el programa porque había llegado de Pirmenio, tengo la impresión y casi podría decir que tengo evidencia de que si nos siguen escuchando. Bueno, pues muchas gracias por no haberse ido y ojalá nos sigan escuchando. Y gracias por aguantarnos también. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, es un ejercicio de diálogo, a veces se produce tropezado. Hoy, por ejemplo, el hecho de no tener el artículo publicado y yo les ofrezco una disculpa, a mí me saca de balance, pero me saca de balance en la discusión, porque no pude seguir la argumentación. Pero bueno, así sucede a veces. Saludos a los amigos de Milenio, a los queridos editores de Milenio. Un fuerte abrazo a Héctor Zamarrón, a todo el equipo, muy, muy queridos excompañeros, muchos años. Son muchos años. Más, grandes, grandes excompañeros. Grandes y han sido generosos y abiertos conmigo, a veces entrego tardísimo. Ayer entregué temprano. Entrega temprano. Para que se le quite, señor. Si yo fuera el dedito y decía, no he entregado el pigmenio, a la próxima semana. Aunque se enoje. Sí, 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 pues eso es la regla. Sí. No han sido muy generosos, la verdad. Hasta ayer. Hasta la semana pasada. No, ya son cosas que suceden. Cosas que suceden. Lo único que yo ofrezco es la disculpa, porque para mí es la guía de la discusión, yo hoy no la tuve. Porque la pregunta cabe para quienes lo siguen en Milenio es, ¿ya lo sacaron de Milenio? Es un tema técnico, ¿no? Y no, y no. Es un tema técnico. Es un tema técnico porque está publicado el video. Sí. Y eso es lo más complicado. Lo que se tarda muchas veces es el video. Eso es, claro. Y el video ya está disponible. Bueno. Muchas gracias.